Si ya bastantes contratiempos tenía la señorita Laura tratando de evitar a la policía, ahora ella está viendo con muchísima tristeza como su lujoso penthouse ubicado en Acapulco. Probablemente ya no pueda ser recibido por Hacienda para pagar su adeudo. Esto debido a que el inmueble tuvo varios desperfectos durante el sismo que ocurrió este pasado 7 de septiembre. Laura Bosso nos presumía por lo alto su lujosísimo penthouse en redes sociales en el pasado, pero ahora la conocida señorita Laura no tiene nada que alardear, pues el inmueble que ella daba por perdido para poder saldar su cuenta con Hacienda, ahora puede que no sea susceptible para servir como garantía fiscal. Según lo que mencionaron algunos reportes locales, el penthouse tuvo desperfectos en su estructura tras el sismo de 7.1 grados de intensidad con epicentro en Guerrero. De acuerdo con estimaciones que se habían realizado, el penthouse de Laura Bosso valía más de un millón de dólares. Este cuenta o contaba con más de 700 metros cuadrados, dos piscinas, gimnasio propio, terraza, muebles exóticos, acabados importados. Además, prepárate, tenía un muelle propio, desde donde podías abordar una pequeña moto acuática, hasta un lujosísimo yate. Obviamente este está ubicado en una de las zonas más lujosas de Acapulco. Las residencias de personajes importantes también se encuentran aquí, como Luis Miguel, Plácido Domingo y los herederos del Divo de Juárez. Después de algunas investigaciones, autoridades mexicanas se dieron cuenta de que Laura Bosso había evitado pagar impuestos por más de 13 millones de pesos. Al poco tiempo se emitió una orden de que la policía se la llevara a sus instalaciones, hecho que hizo que la conocida señorita Laura se fuera a quién sabe dónde. Se sabe que en su intento por arreglar las cosas, Laura quería pagarle a Hacienda con este departamento. Por esta razón, desde hace varias semanas, ella lo había dejado completamente vacío, sacó todas sus pertenencias. Se dice que ella estaba convencida de que era mejor entregarlo, a tratar de conservarlo. El plan iba súper bien, hasta que tristemente llegó este sismo, que sacudió las costas de Acapulco Guerrero. Esto originó fuertes desperfectos en el inmueble. De acuerdo con lo que se mencionó en medios locales, la zona donde se ubica este penthouse fue una de las zonas que más recibió desperfectos. Ahora se dice que el edificio completo, donde antes vivía Laura Bosso, ahora tiene fisuras y fallas tipo estructurales. Por ahora se dice que las autoridades hacendarias no podrán tomar como garantía el departamento de Laura Bosso. Esto porque ya no hay certeza de que el lujoso penthouse, valga lo que originalmente se estableció, hasta antes del terremoto. Hasta el día de hoy aún no se sabe en dónde se encuentra Laura Bosso. Lo que sí se ha mencionado es que si ahora ya perdió por completo este departamento, ella se quedaría sin una gran suma de dinero, la cual definitivamente la sacaría de muchos contratiempos. Este fue el moro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.